Los exámenes, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar también en cada grupo de práctica primero, pero los exámenes finales de práctica van a ser de 15 días, es decir, el viernes para el grupo B1, el jueves para los B2, el viernes B3, todo y toda la mañana, el examen va a empezar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la mañana, en realidad desde las 8 y media hasta las 11 y media, vamos a empezar en los funcionarios de clases, vamos a empezar a semana, entonces no vamos a hacer teoría, porque nos vamos a dedicar 100% a los exámenes, entonces en la primera hora, en la hora de teoría, ya vamos a empezar con el examen y también la hora de práctica, en cada grupo, entonces no hay necesidad de que ustedes se quieran tener que identificar, tener otra materia y demás, ¿de acuerdo? Después, el examen parcial, bien, hoy y mañana y creo que vamos a terminar todo lo que es el horario y a partir de viernes empezaríamos sangre y supongo que con lo que no vamos a pasar a la otra semana, en la otra, volvemos hasta antes de Navidad, estaríamos en condiciones de dar el tercer parcial, que incluiría respiratorio, digestivo, rotino y sangre. Bien, ahora, yo quiero hacerles una propuesta, a ver si les interesa, pero podemos dar el examen la próxima semana, digamos el viernes de la próxima semana, solo respiratorio, digestivo y endócrino y endócrino, que no incluya sangre, igual seguimos avanzando sangre después y eso es muy desagradable en ese examen, como lo salió en el final. Si no, igual, continuamos con el avance y el tercer parcial serían las cuatro pulgadas, eso depende de ustedes, yo por facilitarles un poco, porque es menos avance, ¿no? Esto sería que vieran diez días, principalmente para el examen del tercer parcial, si no, ¿cuál? No sé qué decir, qué viernes, qué viernes. ¿Cuándo sería el tercer parcial terminando el temario de sangre? El tercer parcial sería antes del receso, o antes de la Navidad. el tercer parcial. ¿Cuándo sería el tercer parcial? El viernes 23. El viernes 23, entonces, ese viernes, puede ser, y para volver a hablar del final, que sería el primer viernes de enero, es decir, el primer viernes de enero, examen final. ¿Cuándo es el primer viernes de enero? El segundo viernes. ¿Entonces tendría que ser el 29, doctor? ¿Qué? El 29 de diciembre. ¿Qué cosa? El tercer parcial. No, tendría que ser antes del receso. Antes del receso. ¿Veintitrés de diciembre, doctor? ¿Veintitrés de diciembre? Por todo lo avanzado. Muy bien. Y el examen final sería 6 de enero, entonces el examen final. Bueno, de nuevo, cerramos fechas entonces. El 23 de diciembre, el examen parcial, y el 6 de febrero, por 5 de enero, el examen final. Si tienen un tiempo, desde el examen parcial hasta el examen final, van a tener por unos 15 días para estudiar todo. Si van más allá, de hecho, por la mañana y todo lo demás, no creo que puedan estar bien preparados para estudiar, entonces tienen más tiempo para estudiar el examen final. Doctor, el primer práctico sería el 14 de diciembre. Eso es miércoles, miércoles 14, con el viernes. El viernes actual es 15, es de 2. Y el viernes 16, entonces es de 3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, siendo así, continuamos con la valla. Hoy vamos a hablar de las funciones subproductoras y, en especial, de las hormonas masculinas. Las funciones subproductoras son las que determinan las características funcionales, sumáticas, de los informes, y además participan en otras funciones importantes. ¿Cuáles son las funciones principales de estas hormonas? Vamos a participar en las funciones reproductoras del ser humano y en la función reproductora del varón, del hombre. Entonces, la función reproductora masculino, ¿no? ¿Cuáles son estas? Adelante, adelante. ¿Cuáles son las funciones reproductoras masculinas? Para empezar, está la espermatogénica. Esta espermatogénica, como su nombre indica, se refiere a la formación de los espermatozoides. Los espermatozoides, ¿no? Los espermatozoides son las células feminales masculinas, y entonces espermatozoides son dos procesos de formación de capacitación para poder cumplir con su función reproductora. Entonces, la espermatogénica, la formación de espermatozoides es una de las funciones reproductoras claves en el ser humano y en el hombre particular. Nuevo está, adelante, la realización del acto sexual masculino. Para que haya reproducción, tiene que haber la unión del espermatozoide ya formado con el óculo ya formado, ¿no? Esta unión se hace durante el acto sexual. Se conoce como el acto sexual, la óculo y la tendencia. Finalmente, está la recuperación hormonal en las funciones reproductoras masculinas. Hemos visto que, por ejemplo, las hormonas gonadotropas se forman en la hipófisis, ¿no? Sin embargo, las que se formen las hormonas gonadotropas en la hipófisis. El hipófisis tiene que haber una regulación del hipotálamo con la hormona liberadora de la hipófisis. Y el hipotálamo, si ves, recibe una serie de estímulos para liberar la hormona liberadora de la hipófisis. Entonces, aquí intervienen numerosas hormonas que van a, y también el sistema nervioso, que van a participar para regular la función reproductora tanto masculina como masculina. Hoy día nos vamos a ocupar de la función reproductora masculina. Además, vamos a hablar de las hormonas que se producen en los órganos sexuales. La testosterona. Hoy día vamos a hablar específicamente de la testosterona. Y mañana ya hablaremos de los testosteronos y de la testosterona. Bien. Si hacemos un rápido repaso de la anatomía fisiológica de los órganos sexuales masculinos, veremos que es el testículo, el principal órgano, porque en el testículo es donde se van a formar los espermatozoides. Aquí, el testículo está formado por los tubulos feminíferos, los tubulos feminíferos se generan a ser muy numerosos, hasta 900 tubulos feminíferos por cada testículo. El testículo tiene uno de los tubulos feminíferos, que tiene uno de los tubulos feminíferos, que se generan a ser muy numerosos. En ellas se forman los espermatozoides, los tubulos feminíferos. Estos tubulos feminíferos, ¿no?, van a vaciar su contenido, por ejemplo, los espermatozoides, hacia el equidismo. En el que tuvimos otra red de vasos, digamos, de tubulos, más que de vasos, de tubulos, en el que se vacía el contenido de los tubulos feminíferos. Estos, a través de los conductos diferentes. Luego, a partir de un equidicto, se forma un nuevo conducto, el conducto referente. El conducto referente, entonces, se transporta el sustozoides, el líquido que se forma en los vehículos y lo va a transportar. Si ustedes ven aquí, en este otro dibujo, aquí está el testículo, el indigno, el producto referente. Y el producto referente, incluso, va a llegar hasta las inversiones de la próstata. Y ahí hay otra estructura, las vesículas seminales. Estas vesículas seminales producen un líquido, el líquido seminal, que se une al producto referente. Y que el contenido del producto referente, más el líquido seminal, van a ingresar a la función crostática del producto referente. Y aquí, la próstata, que se está hablando de la gran B, produce otro líquido, el líquido crostático, que también se vierte hacia este producto. Finalmente, el producto referente va a terminar en la uretra, en la uretra masculina, ¿no? Y la uretra masculina ya va a ser encargada de conducir todos estos compuestos. Los estermatozoides, con el líquido que se forma en los testículos. El líquido seminal, que se forma en las vesículas seminales. Y el líquido prostático, que se forma en la próstata. Todo ese conjunto de líquidos y de células va a ser parte del líquido seminal. El líquido que se va a eyacular y se va a emitir durante la eyaculación al finalizar el acto sexual masculino, ¿no? Bien. Entonces, eso que acabamos de decir. El trabajo único en la próstata, tenemos más que más en la uretra, también, además de subirme la próstata y la uretra, tienen una cantidad de glándulas mucosas, las glándulas de congel, que también producen un líquido que, más que nada, sirve para lubricar la próstata, para facilitar la eyaculación, ¿no? Bien. Hablaremos ahora de la espermatoquemia. Ahora, durante el desarrollo embrionario, cuando un embrión, que va a ser varón, que va a ser hombre, este embrión, se empieza ya a desarrollar. Empieza a desarrollarse y junto con el desarrollo del embrión aparecen estas células germinales primordiales. Estas células germinales primordiales, que van a ser células germinales primordiales de un varón, van a emigrar hacia el testículo, hacia la zona del testículo de formación. Ahí estas células, ya en el testículo de formación, se van a convertir en células germinales inmaduras, que se llaman espermatogonias. Estas células inmaduras quedan en el testículo, incluso ya formados del feto y del niño que nace y del niño que empieza a desarrollarse. Y así quedan en estado de latencia, en el estado de inmadurez, hasta llegar a la pubertad. Durante la pubertad, recién van a empezar a activarse nuevamente y van a concluir con un ciclo de maduración y terminar formándose espermatogonias. Estas células inmaduras, entonces, van a llegar a ser testículo, hacia unas células especializadas, que son las células de Lennie, y las células de Cercón. Fíjense, aquí tenemos el proceso de espermatogonias, aquí tenemos la célula primordial, que va a emigrar hacia el testículo y se va a convertir en una espermatogonia. Esta espermatogonia permanece ahí, y luego inicia una división mitótica, ¿no?, y va a terminar formando espermátiles. Estas espermátiles que se van a producir ya van a iniciar la segunda división, la segunda fase, la división miliótica. Esta división miliótica ya va a empezar a diferenciar a las células, incluso, vamos a tener células que van a tener un cromosoma X o un cromosoma G. Esta división miliótica tiene dos fases, la primera división miliótica, que va a tener unas espermátiles primarias, unas secundarias, y luego, estas últimas van a madurar y van a dar lugar a la formatoria de un espermatozoide. Entonces, a grandes rasgos, algo que ustedes han visto en la ideología, ¿no? Los espermatozoides, hay que tomar en cuenta que, como les decía hace un momento, ya tienen un cromosoma que nos va a caracterizar, va a ser un espermatozoide o un cromosoma X, que va a, en caso de fecundar un hóbulo, va a dar lugar al desarrollo de una mujer, o si es un cromosoma Y, el fecundum hóbulo va a dar lugar al desarrollo de un hombre, ¿no? Entonces, cada espermatozoide, que es la última fase ya, cada uno va a tener un cromosoma X y el otro un cromosoma Y, vamos a dar lugar al secundación posterior. Y el otro tiene siempre un cromosoma X. Entonces, ¿quién determina el sexo? El hombre, ¿no? El espermatozoide. Contrario a las creencias antiguas, el que era la mujer, el que determinaba el sexo de los niños, en realidad, es el hombre, son los espermatozoides, los que portan los cromosomas X o Y, que determina esta diferenciación entre hombres y mujeres. Bien. Bien, ahora, ven las características de un espermatozoide. Las características de esta célula me permiten realmente ser una célula que puede actuar fuera de nuestro cuerpo, fuera del cuerpo humano, ¿no? Eh, el carón, como ven. Que, pero, tiene una cabeza, importante, y una cola. Esta cola es un plantel, esta cola le va a permitir movilidad, ¿no? Y la cabeza, esta célula contiene el núcleo, ¿no? Además, este núcleo, este núcleo, está condensado, tiene el acrosoma, y este acrosoma, tiene una característica importante, porque tiene un retículo glásico muy desarrollado, hay muchas vacuolas, muchas, muchas, este, vesículas que tienen proteínas, estas proteínas son enzimas, son enzimas de tipo proteolítico que van a ayudar al espermatozoide a abrirse camino a través de la vagina y también a, del otro ombro, ¿no?, la zona perúsica del ombro que tiene que atravesar, y esas enzimas que tiene el acrosoma, en especial la yadolidasa, que permite atravesar estos espacios, ¿no? Por eso hay muchas vacuolas y grandes aquí en la cabeza. Luego está la cola del espermatozoide, esta cola es un homofragero que está compuesta por 11 filamentos, además hay numerosas mitocondrias aquí en la cola, hay muchas mitocondrias, estas mitocondrias se cargan de proporcional el ATC necesario para que la cola pueda moverse, ¿no?, para el movimiento del flageo. La velocidad con la que puede moverse el espermatozoide es de 4 decímetros por minuto, ¿no?, 4 decímetros por minuto puede avanzar. Es una velocidad importante, por eso es que puede alcanzar el óvulo en pocas horas con un espermatozoide. De hecho, la vida de un espermatozoide, en un espermatozoide, en las vesículas semilíferas, en los tubos semilíferos, puede estar ahí varios meses, sin embargo, fuera, después de la ventilación, un espermatozoide puede sobrevivir máximo 48 horas, y siempre y cuando hayan las condiciones necesarias de un ambiente relativamente alcalino, un ambiente con una temperatura estable, porque si todavía hay estas situaciones fáciles, por ejemplo, mata a un espermatozoide. Entonces, en pocas horas tiene que alcanzar el espermatozoide su objetivo, que es el óvulo, de lo contrario, va a morir, por eso nos requiere moverse con la finésima. Bien, ahora, 10 factores hormonales van a estimular la espermatozoide. Para empezar, está la testosterona. Está la testosterona, la secreta de las células de Leibn, en el propio testigo. Entonces, la bonadotropina tiene que llegar hasta las células de Leibn, estimular a las células de Leibn para que pueda producir testosterona. Esta, la testosterona, es esencial, es una hormona esencial para el crecimiento y la adhesión del espermatozoide. Desde la espermatozoide hasta el espermatozoide, o sea, la formación del espermatozoide, interviene la testosterona, ¿no?, en todos los ciclos de las emisiones. Por eso, una deficiencia de testosterona va a producir también una dificultad en la formación de espermatozoides. La hormona inteinizante, la LH, que también secreta la adeniumbófisis, estimula la secreción de testosterona por las células de Leibn. La hormona foliculoestimulante va a secretar, que es secretada por la adeniumbófisis, estimula las células de Sertoli, produciendo la conversión del espermatozoide en espermatozoide. También se cree que pequeñas cantidades de estrógenos que producimos los varones pueden ayudar a formar la testosterona a partir de las células de Sertoli. Y finalmente, la hormona del crecimiento también va a ser necesaria para controlar las funciones metabólicas de los testículos y, en especial, para promover la división, favorecer la división de las espermatozoides. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay la participación de numerosas hormonas. Las hormonas sexuales, la hormona de foliculoestimulante, la gluteinizante, la testosterona, los estrógenos y la hormona del crecimiento. Ahora, ¿cómo es la maduración y el almacenamiento de los espermatozoides en el epididio? Una vez que los espermatozoides alcanzan su madurez y son formados testículos, recorren los conductos referentes y llegan hasta el epididio. El epididio es una red de rubios, ¿no?, donde los espermatozoides van a ayudar. Pero mientras ocurre todo este desplazamiento del espermatozoide, el propio espermatozoide es incapaz de moverse porque todavía no tiene la capacidad de utilizar su flagelo. Incluso el espermatozoide recién se va a tornar móvil después de la eyaculación. Unos minutos después de la eyaculación hay una fase que se llama la fase de capacitación o la fase capacitante del espermatozoide en el que este recién puede alcanzar la movilidad y estar en condiciones de fecundar un ojo. Mientras tanto, el espermatozoide es inmóvil, ¿no?, es transportado junto con los líquidos a través de todos estos tubos. Luego de permanecer en el epididio, entre las 18 y 24 horas, van a desarrollar recién esas capacidades. Y, incluso, ni siquiera van a poderse transportar solos hasta, como les digo, después de la eyaculación. Hay proteínas inhibidoras que impiden el movimiento de los espermatozoides, ese movimiento real, el que les permita desplazarse independientemente hasta después de la eyaculación. ¿Cuántos espermatozoides se forman al día? 120 millones de espermatozoides cada día. Y cada día se van almacenando estos espermatozoides en el epididio y en los productos diferentes. Aquí se pueden mantener un mes o más, incluso, los espermatozoides. Y mantienen su fertilidad, sus capacidades. Si no ha habido una eyaculación, estos espermatozoides se empiezan a ver a generarse y a ser metabolizados, ¿no? Ahora, para que estas células, para que los espermatozoides se mantengan vitales, para que se mantengan vivos y en condiciones de feculidad, necesitan nutrirse constantemente. Son estas células del ser colis las que van a producir el líquido necesario para que los espermatozoides se los tengan vivos. Este líquido contiene hormonas enzimas y además contiene fructuosa, que es un monosacárido que va a producir el metabolismo y la producción de energía al espermatozoide. Bien, como vimos hace un momento, los espermatozoides normales, que tengan las condiciones y las características adecuadas, tanto desde el punto de vista morfológico como funcionales. Después vamos a ver un cuadro en el que se observa una serie de anomalías y anormalidades del espermatozoide, ¿no? Pero un tipo de espermatozoide normal que tiene tanto la morfología como la misología normales, es capaz de fertilizar un cómodo y puede moverse gracias a sus movimientos flagelares entre 1 a 4 kilímetros cada minuto. Esta capacidad que tiene el espermatozoide para moverse está dada gracias a que el líquido que se encuentra, el líquido que forma parte del semen, tiene un pH ligeramente alcalino, ¿no? No es un líquido demasiado ácido. Puede ser de otro ácido alcalino. Esto es importante porque la vagina en general tiene más bien un ambiente ácido, ¿no? Más ácido. Entonces necesariamente, para poderse movilizar, necesita este ambiente alcalino. Los medios ácidos pueden provocar la muerte y la incapacidad de moverse de espermatozoides. También la temperatura es algo importante para la actividad del espermatozoide. De hecho, durante el ciclo, lo vamos a ver en la próxima clase, durante el ciclo del menstrual fenelino, durante la ondulación, los días de la ondulación y específicamente el día de la ondulación aumenta un medio grado la temperatura de la mujer. Lo mejor es que el ambiente en la vagina se forma un tanto más caliente con el dicho que realmente es muy elevado la temperatura. Eso favorece a la vida y la movilidad del espermatozoide. Hay un método incluso de control de planificación familiar, de control de la natalidad o de la temperatura basada. y fisiológicamente, entonces, ese aumento de la temperatura es para favorecer que el espermatozoide se desplace a través de las estructuras vaginales. Como aumenta la temperatura, esto parece estar directamente relacionado con un aumento del metabolismo también del propio espermatozoide. Las enzimas metabólicas del espermatozoide aumentan su actividad y le permiten una mayor normalidad. Como ven, hablamos hace un momento en los conductos referentes, en los testículos, en los conductos seminales, que el espermatozoide puede estar durante varias semanas, hasta tres meses incluso. Pero, fuera de los testículos, ya cuando se ha realizado la eyaculación, un espermatozoide solo puede sobrevivir el producto a dos días. Este es un tiempo largo, ¿no? Porque, vean, puede haber una relación sexual-amato-sexual antes, un día antes de la ovulación. Y todavía un espermatozoide o el grupo de espermatozoides puede estar vivo y fecundado, ¿no? O hasta dos días después de la ovulación. Si hay las condiciones adecuadas, si hay en medio alcalino, si todavía se contienen las condiciones adecuadas en la vagina o en las tropas del farroquio. Vean, hasta donde han llegado los espermatozoides, Entonces, dos días después de la ovulación, todavía hay posibilidades de tener un espermatozoide secundio. Bien, ¿cuáles son las funciones de las vesículas seminales? Estas vesículas seminales en la historia de la ovulación son, pues, tubos largos en los lados, ¿no? Y tienen un epitelio secretor. Este epitelio secretor está compuesto por glándulas mucosas. Por eso es un epitelio secretor. ¿Y qué secreta este epitelio? Secreta un bacteriano, un mucóide, un moco, una mucosa. Además, esa mucosa tiene fructuosa, ácido cíclico y otras sustancias nutritivas. Esas sustancias son las que aprovechan las hidrofilosoides para su metabolismo. En realidad, no sé si recuerdan que hablábamos de los medios de transporte de la glucosa, hay un glut que transporta solamente fructuosa, ¿no? Y está en los espermatozoides. Y que es un transportador de fructuosa, así como es el transportador de glucosa, el transportador de fructuosa. También produce prostaglandinas y fibulógenos. Durante la eyaculación, estas vesículas vacían su contenido hacia el producto eyaculador, ¿no? Todo el contenido de las vesículas seminales van a ser vaciados en el producto ejaculador. Y desde aquí al producto diferente, donde libera los espermatozoides y todos estos productos, los espermatozoides, el líquido seminal, van a aumentar el volumen, el líquido seminal. Y todas estas van a ser eyaculadas en el momento del acto sexual, ¿no? Y van a ayudar estas sustancias en especial a la sobrevivencia del espermatozoide, ¿no? La fructuosa, el ácido cíclico, las prostaglandinas van a actuar sobre el monto cervical. Las prostaglandinas van a hacer que el monto cervical se vuelva mucho menos denso de lo que es. Porque, si ustedes recordarán también, el monto cervical aumenta de densidad. Y, de hecho, hay un mecanismo, también un método de planificación del monto cervical, ¿no? Pues, cuando uno se rompe el monto cervical, quiere decir que está en los vías de obturación la mujer. Entonces, aplica la densidad del monto cervical. Pero estas prostaglandinas ayudan a disminuir la tensión del monto cervical. Cuando se convierte en una sustancia más receptiva para que los espermatozoides puedan desplazarse. Pero, además, las prostaglandinas parecen tener una acción importante sobre la musculatura lisa de las tropas de faloclo. Es decir, que no es solamente el movimiento del espermatozoide el que le va a permitir desplazarse, sino que esta musculatura lisa de las tropas de faloclo se contrae a manera de movimientos peristálticos y ayuda a que el espermatozoide avance hacia el óseo, ¿no? ¿No? En realidad, durante la menstruación, sí. Durante la menstruación, los cólicos, sí. que se duelen porque son contracciones de todas las tropas en especial. Pero eso es la menstruación. Este es el espermatozoide que estamos dando a que haya un movimiento contrario, ¿no? Entonces, durante la menstruación, ¿qué ocurre? Las tropas de faloclo están enviando toda ya el producto final, y todo el endometrio que ya ha sido desechado hacia la vagina para que se descargue de una vena exterior, ¿no? Entonces, cae en un sentido de ese movimiento. Estos movimientos son en otro sentido. Más bien, llevando hacia las tropas del faloclo a los espermatozoides. ¿Sí? Bien. Ahora, la próstata tiene también una función importante, ¿sí? ¿Es cierto eso que durante la menstruación, la menstruación no puede quedar embarazada? Es que durante la menstruación no puede quedar embarazada, es imposible. Fíjate, no sé si me recuerdan, mañana vamos a hablar de esto. Si este es el ciclo, ¿no es verdad? Por decir, aquí está la ovulación, aquí se produce la ovulación. Catorce días después, ¿qué se produce? La menstruación. ¿Cuándo se produce la menstruación? Cuando el octo ya está muerto. Cuando ya el endometrio, que se había preparado para la fecundación durante este periodo, ya se ha liberado, ya se está eliminando ese endometrio. Entonces, aquí se produce el sangrado menstrual. Entonces, si aquí tiene una relación sexual con una mujer, es imposible que quede embarazada. ¿Cuándo va a tener posibilidades de embarazarse una mujer? Alrededor de la ovulación. Si esta es una ovulación y esta es la próxima, ¿no es verdad? Los días después, uno, dos, hasta tres días después de la ovulación, puede quedar embarazada. Y lo mismo, uno, dos, tres días antes de la ovulación. Por eso que los métodos del ritmo, ¿qué dicen? Es decir, que una mujer no tenga relaciones tres días antes, cuatro y tres días después, ¿no es verdad? Y el día de la ovulación. Entonces, es un periodo. Ahora, pocas mujeres tienen una ovulación así muy puntual, ¿no? Que sea el mismo día, cada 28, cada 30, no sé. Entonces, es muy complicado. Las mujeres que tienen esos ciclos sexuales, pueden perfectamente hacer este método. Pero las que no tienen, las que tienen ciclos relativamente irregulares, corren el riesgo de quedar embarazada, ¿no? Si quieren utilizar ese método. ¿Cuándo es entonces seguro que una mujer no va a quedar embarazada? ¿Cuándo es entonces seguro que una mujer no va a quedar embarazada? Durante la menstruación. Durante la menstruación, precisamente, ¿no? Porque no hay... Está eliminando el fólogo de la anterior ovulación. Entonces, ahora hablaremos de la función de la cróstata. Vean, la próstata es una glándula, es una glándula propia de los varones. Las mujeres no tienen próstata. Esta glándula, eh... El conjunto diferente, para atravesar la próstata, tiene una porción prostática. Ya, y antes de atravesar la próstata, los espermatozoides que provienen de los testículos y del epididimo, se van a unir con el líquido seminal de las vesículas seminales. Entonces, espermatozoides, el líquido seminal, vamos atrás un poquito... Aquí. Fíjense. ¿Dónde se forman los espermatozoides? Aquí, ¿no? Por eso, los tienen que avanzar y llegar hasta las mediaciones de la próstata. Esta es la próstata. Y aquí están las vesículas seminales. Estas producen el líquido seminal del que hablábamos hace un momento, que tiene fructosa, que tiene ácido síntico, que tienen prostaglaminas, ¿no? Enzimas. Estos dos, los espermatozoides con este líquido, se unen aquí e ingresan a la próstata a través del conducto que tiene una porción prostática, como ustedes pueden ver. Entonces, este conducto atraviesa la próstata. Y desde la próstata se secreta un líquido, el líquido prostático. Este líquido contribuye a aumentar aún más todavía el volumen del semen que va a ser eyaculado. Este líquido es alcalino, ¿sí? Ligeramente alcalino, para que ayude a la supervivencia del espermatozoide. El espermatozoide, lo que vea, la vagina tiene que es el pH. Entonces, si un espermatozoide cae solo así, solo el espermatozoide en el ambiente de la vagina muere, no puede activarse sus enzimas, ese ambiente ácido lo limoniza. Entonces, necesita un espermatozoide, ¿no? Para poderse mover, tener un líquido, un ambiente que tenga un pH alcalino. Entonces, tanto el líquido seminal como el líquido prostático aportan con esa alcalinidad. ¿Qué tiene este líquido? ¿Qué contiene? Contiene citrato, calcio, fosfato, y unas enzimas de coagulación. Hidrofibrinoicina. Estas enzimas de coagulación son graves para coagular, ¿qué cosa? Al líquido, al centro, ¿sí? Una vez que se produce la drogulación y, por decir, el cerebro o los espermatozoides están ya en la vagina, estas enzimas coagulan ese líquido. ¿Para qué? Para que los espermatozoides queden atrapados jugando ese líquido. Pero no es una coagulación que dura para siempre. Porque si no, los espermatozoides no podrían movilizarse. Mientras están aquí, esto dura unos minutos. La acción de estas enzimas de coagulación dura solo unos minutos. Durante ese tiempo es el tiempo en que el espermatozoide se capacita y adquiere movilidad. Esa movilidad que no tiene todavía, que es mínima en el interior de los conductos, en el interior del testículo, en los conductos referentes. Entonces, aquí esa movilidad ya va a ser intensa. Entonces, todos los sistemas metabólicos del espermatozoide empiezan a activarse. Ya los espermatozoides están capacitados, listos para desplazarse. Incluso la cabeza, el acrochoma del espermatozoide, que está rodeado entre el principio de mucho colesterol, va separándose, liberándose del colesterol. ¿Para qué? Para permitirle mayor movilidad. Y para que las enzimas que a su vez están con la cabeza del espermatozoide puedan ser fácilmente liberadas una vez que están ya camino al ojo. Porque estas enzimas, las que están en el acrochoma, por una parte ayudan a que el espermatozoide se mueva por el mojo cervical. Y, por último, esas enzimas que van a ayudar a atravesar la zona pelúcida del ojo. Entonces, vean, toda esta capacitación que necesite el espermatozoide se da gracias a estas enzimas de coagulación que coagulan el espermatozoide por unos minutos después del alto sexoide. Entonces, estos espermatozoides recién van a adquirir una movilidad después de que se le ocurra todo este proceso de capacitación. Bien. ¿Qué es el sérmin, entonces? Ya hemos visto. El sérmin va a estar compuesto por los espermatozoides y el líquido que procede del producto diferente. El producto diferente tiene el mojo líquido que aporta para el transporte de los espermatozoides. Entonces, luego, esto es un porcentaje pequeño, fíjense, del 10%, a pesar de que son 120 millones de espermatozoides, en realidad, en medio de todo el sérmin, esos 120 millones de espermatozoides más, en la pequeña cantidad de líquido con la que están siendo transportados por el producto diferente, no forman más que el 10% de todo el sérmin. La mayor parte del sérmin, en realidad, es el líquido seminal, en las vesículas seminales, ¿no? Yo decir, gato, fospera, fructuosa, prostagartinas, enzimas, eso es lo que más hay. Y luego, la glándula prostágica, que también aporta como un líquido, una cantidad de líquido, con también citratos, fosfatos, las enzimas propios, entonces, de coagulación, son el 30%, nada más. La mayor parte, entonces, procede de las vesículas seminales. Es el líquido que va, en realidad, mantener, son los nutrientes de los glucosos. Y también hay una pequeña cantidad del líquido procedente de glándulas glucosas. En especial, estas glándulas glucosas están a lo largo de la uretra. Durante la ejaculación, para que la salida del líquido seminal sea fácil, o no del líquido seminal, ya del sérmin, en total, ¿no? Durante la ejaculación, para que el sérmin salga con facilidad por la uretra, entonces, esta uretra se tiene que lubricar, y se lubrican gracias a estas glándulas glucosas que tiene. Entonces, el sérmin puede salir fácilmente pegajulado, ¿no? ¿Cuánto es el pH, entonces, del sérmin? Es de 7.5, ¿no? Es alcalino. Esto es esencial para que el espermatozoide viva y se movilice. Si no hay un medio alcalino, el sérmin no se movilice. Bien, entonces, esta proteína coagulante está en el líquido prostático, en el líquido prostático, hace que el fibrinógeno de la recicla seminal forme un medio cuadro de fibrina. Ese cuadro de fibrina se forma durante los primeros minutos de la ejaculación. Esto es importante para que los espermatozoides se mantengan inmóviles, que los espermatozoides se mantengan concentrados, digamos, en un líquido seminal y adquieran sus capacidades. Se activen sus enzimas, se liberen del colesterol, el frajero se vuelva móvil. Todo esto dura unos 15 minutos aproximadamente, y luego hay otra enzima, una profibrinodisina. Esa enzima, la profibrinodisina, es la que se encarga de disolver el cuadro de fibrina. Y entonces ya empieza la normalización de los espermatozoides. La disolución de este cuadro, entonces, está a cargo de la profibrinodisina, ¿ya? Bien, entonces, nuevamente vean, un espermatozoide puede sobrevivir entre 24 a 48 horas en la temperatura corporal. La profibrinodisina. La profibrinodisina. Vamos a buscar una lisis del cuadro de fibrina. Bien, ahora, fíjense, a temperaturas de menos 100 grados, los espermatozoides pueden sobrevivir años, muchos años. Por eso es que hay bancos de esperma, ¿no? Hay personas que guardan su esperma en bancos a esa temperatura. Entonces, no se produce la normalización. Entonces, hay esta capacitación, ¿no? Inmediatamente, entonces, después de la expulsión de los espermatozoides mitocomensales, estos son incapaces de efectuar el odio. ¿Por qué? Porque no tienen todavía las capacidades necesarias. Esta capacitación es importante, suele tardar hasta que se activen todos los procesos metabólicos. No solamente hay la fructulosteprimodisina, sino, incluso, los propios litios del útero y de azotas de palo, que pueden ayudar a mantener inmóviles a los espermatozoides. Dentro de los tubos semimíferos están expuestos a las estructuras de colesterol. Este colesterol, que también es eliminado y activado, son los espermatozoides. Entonces, luego tiene que ir disipándose, porque está junto a la membrana celular, junto a la membrana celular de la carozoma. Entonces, eso impide también al espermatozoide liberar las enzimas que requieren para atravesar el moco cervical y, en especial, la zona periculada. Estas membranas, además, de la membrana del espermatozoide, tienen que adelgazarse la capacitación para que se vuelva modo. ¿Qué sucede? Para que el espermatozoide pueda adquirir la destreza de moverla al flagelo, necesita del calcio que esté en el espacio extracegular. Entonces, estas membranas, cuando no están todavía delgadas, no impiden el ingreso del dión calcio. Y, entonces, durante esta etapa de capacitación, en la que el espermatozoide todavía está ionizado, esas membranas se adelgazan. A tal punto deben adelgazarse, que el dión calcio ingresa de gran cantidad y puede activar los flagelos del espermatozoide. Finalmente, están estas otras enzimas que están en la cronsoma, y estas enzimas son las que van a tener el trabajo final del espermatozoide. La diapositiva, en especial, es la que va a atravesar la zona pelúcida del óvulo. Tienen que disolver todas las capas del óvulo para poder llegar hasta el de atravesarlo y poder fecundarlo. Fíjense, una vez un espermatozoide llega a un óvulo, empieza a utilizar todas estas enzimas borbolísticas y alborigazas para atravesar las diferentes capas del óvulo. Pero desde el momento en que se encuentran hasta que el espermatozoide ingresa al interior y se convierte en una sola célula, que es el mecanismo de dos células, se convierte en una sola, y desde ahí empieza la proliferación. Entonces, este tiempo es corto, treinta minutos, ¿no? Desde que un espermatozoide encuentre como otro y lo fecunda. Treinta minutos. Ahora, una cosa interesante que no se sabe bien tu realidad es que por qué un solo espermatozoide es capaz de recuperar un óvulo, ¿no? Una vez que llega el espermatozoide, puede llegar cientos de miles y ya no pueden penetrar la zona del óvulo. Se cree, se piensa que existe encima también la diaglorigaza, la que se encarga de crear una especie en una zona de rechazo, digamos, al resto de los espermatozoides, ¿no? Puede ser tipo de mecanismos de cargas eléctricas que hacen que ya estas células que llegan ya sean rechazadas. ¿Y qué pasa cuando se ve en los dos cárceles? Esas son características, sí. Sí, pero piensen, cuando hay de menos univitení o no, cuando son metisos, son dos óvulos. Hay, en algunos casos, que un solo óvulo le da lugar a tener un silencio, ¿no? Esas son características de esos óvulos. Pero no son muy comunes. Esas son características de esos óvulos. ¿Verdad? ¿Por qué penetran solo los espermatozoides? Solamente uno solo le da lugar a penetrarlo. Esto se produce una negación de granos que enfrentan las cuestiones de la zona perlúcida. Esos granos, al parecer, pueden tener sustancias químicas o cargas eléctricas que impiden, ¿no? Que otro espermatozoide se una. Y parece ser que es encima de la granulidasa que facilita el ingreso de un espermatozoide al mismo tiempo llega a activar todos estos mecanismos. O sea, sin impresión del espermatozoide, pero, este espermatozoide es como si tuviera la llave para entrar y la llave también para cerrar. Además de él, por ejemplo. Ahora, vean, aquí hay diferentes tipos de espermatozoides. Desde el espermatozoide normal El espermatozoide normal Tiene la cabeza que tiene una cola larga que es una pelea que depende de una amplia movilidad. Este tiene dos cabezas, es de dos colores, este otro tiene una cabeza muy pequeña, una cola normal, tiene una cabeza muy pequeña, y en la cabeza que está, el núcleo está el acrosoma que es el que orienta y el que realmente tiene toda la capacidad de atravesar el trayecto que tiene que recorrer el mastozoide, la cola finalmente es la que va en el movimiento, pero la cabeza es la que se orienta. Luego tiene que ser este otro con una cola doblada, imposible de movilizarse, este otro con una cola con un flagelo demasiado corto, no dependiente de volumidad, este también con una cabeza pequeña, este tiene un flagelo doblado, este tiene una cabeza demasiado grande en relación al normal, ¿no? Entonces hay muchas anualidades entre los espermatozoides. Ahora, generalmente todos estos tipos de espermatozoides pueden estar en un individuo normal, ¿no? Pero lleva a reclamar la cantidad de espermatozoides normal, ¿no? Sin embargo, hay también personas que tienen mayor cantidad de espermatozoides no funcionales, ¿no? Entonces tienen dificultades para conseguir. Justamente hace unos 3 o 4 días leímos aquí, ¿no? Un estudio que se ha hecho que ha distribuido hasta un 50% el número de espermatozoides de los humanos, de los hombres. En el último siglo, en el último siglo, ha distribuido el número de espermatozoides, pero también la calidad del espermatozoide. En el último siglo, en el último siglo, ha distribuido el número de espermatozoides de los espermatozoides de los espermatozoides de los espermatozoides. Mucho tenía mucho más alimentarios, mucho tenía que ver los medicamentos, ¿no? Los medicamentos que consumimos para todos, digamos, ¿no? No uno en particular, sino toda la capacidad de... Si usted piensa, ¿cuántos medicamentos son jóvenes? ¿Cuántos medicamentos han consumido hasta ahora en su vida? ¿Cuántos medicamentos? ¿Cuántos medicamentos han consumido hasta ahora en su vida? ¿Cuántos medicamentos han consumido hasta ahora en su vida? ¿Cuántos medicamentos han consumido? Ya no hablamos de una persona adulta o anciana porque ya no está en su etapa reproductiva. Estamos hablando de jóvenes como ustedes. Igual, muchos jóvenes ya han consumido muchos medicamentos con diferentes materiales, o diferentes enfermedades, antibióticos en especial, muchos antibióticos, ¿no? También se atribuye la alimentación en medio ambiente, la contaminación del agua, del aire, de los alimentos, con químicos y cosas, que podría ser, no hay nada concluyente, pero todas estas causas podría ser que estén contribuyendo a que haya una disminución en la cantidad o en la calidad de eso. Entonces, lo que nos acabo de decir, que de 120 millones de espermatozoides, hoy en día probablemente estamos hablando de alrededor de 60 millones de espermatozoides. Mucho menos de lo que teníamos adulto joven en mitad reproductiva hace 100 años, ¿no? Bien, ahora, entonces hay diferentes anomalidades de los espermatozoides. También hay algunos aspectos que ya no tienen que ver solo con la característica del espermatozoide, sino con el efecto de la temperatura sobre la espermatogenesis o la espermatogenia. ¿Y qué es lo que ocurre? Si hay una temperatura muy alta, temperaturas muy altas corporales, ¿no? Temperaturas corporales muy altas impiden la espermatogenia, ¿sí? Y pueden afectar a la calidad y a la cantidad de los espermatozoides. Y de hecho, vean, hay una enfermedad, una anomalía, que es la clitorquilla. No hay descenso del espermatozoide al exploto, ¿no? Perdón, los testículos hacen explotos. ¿Puede ser? ¿Para qué sirve el destino? Pues es que ya hay una de nuestras bolsas de explotar. Esto sirve para que en los testículos fuera casi de tuerdo. ¿Puede ser? No está dentro de las cavidades internas. Porque podría estar bien, vean, los testículos, ¿no? Que órganos esenciales para la reproducción. Y la reproducción es parte de la vida, ¿no? Si no hay reproducción de la especie, no. No hubieran que construir ninguna especie sin la reproducción. Pero ¿cómo un órgano tan importante está fuera del cuerpo? Está un poco protegido, diría. Porque el resto de nuestros órganos están muy bien protegidos por nuestras estructuras óseas musculares. Pero el testículo no está. No tiene esta protección. Eso es necesario para que haya una diferencia de temperatura de los órganos infiertos o de los testículos. Porque requiere de una temperatura menor que la del organismo para poder producirse la esperma antogénesis. De lo contrario, no se produce. Y en estos casos de la criptosquilla, cuando los testículos no descienden, que están atrapados, digamos, dentro del organismo, entonces la temperatura es más alta y no hay espermatogénesis. ¿No? Por eso es que este es un problema. Si hay pocos espermatocitos o espermatozoides, desde luego va a haber, por la particularidad, menos de 20 millones de probatos de la criptomía, ¿no? Y luego todas esas formas. Finalmente está el acto sexual masculino. ¿Lo ves? Tiene muchos... El último, entonces, de todo este proceso de espermatozoide y de formación del espermatozoide es que el espermatozoide pueda descansar el ojo, ¿no? El ojo es el mismo infecutado. Y esto se da mediante el acto sexual, la cósmica. Este acto sexual, al ver del varón, está muy configurado por señales nerviosas. Son extremadamente nerviosas sensitivas, que parten fundamentalmente de los propios órganos genitales, aunque también hay otras zonas del cuerpo que pueden producir estímulo sexual, estímulo sensitivo para activar la función sexual. En especial, el pene, el grande del pene, es el órgano que más sensibilidades sensitivas del tipo de sensibilidad sexual tiene, ¿no? Que no es el único, y además también hay otros estímulos visuales, olfactivos, etc., que también activan la función sexual. Pero el pene es el que más estimulación tiene. Tiene, de hecho, un incentivo muy sensible que transmite al sistema nervioso central las sensaciones sexuales. y este estímulo, ¿verdad?, se transmite por el nervio pudendo, luego por los brechos atos, llega a la médula, y desde la médula también sube hasta el, si no sepa lo recuerdan, el sistema anterolateral es el encargado para emitir las sensaciones sexuales, ¿no? ¿verdad?, junto con la reducción del dolor, de la temperatura, en el sistema anterolateral. Luego, estas sensaciones van a llegar hasta el total amo, van a llegar hasta la certeza cerebral, y, en especial, desde el sistema nervioso y de la propia médula también, van a volver sensaciones que van a tener dos, digamos, funciones, ¿sí? No sensaciones, sino dos estímulos, que van a tener dos funciones. Una es la erección. Para que haya, el acto sexual tiene que haber una erección, ¿ya? Esta erección se debe a impulsos parasimpáticos. El parasimpático va a hacer que se relaten, que se dilaten las arterias que les ven. Va a liberar óxido lítrico, va a liberar acetilcolina, pero mucho óxido lítrico en particular. Como ustedes saben, el óxido lítrico es vasodilatador. Entonces, los vasos del pene se dilatan, y al dilatarse llega mayor cantidad de sangre. Esta sangre ingresa a los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos son como esponjas, ¿no? Que ingresa la sangre y viene a estos cuerpos cavernosos y producen la erección. Esa es la primera, digamos, el primer mecanismo, ¿no? La primera función. Luego, va a venir, bueno, hay la duplicación, que es importante, en especial a nivel de la próstata, para que cuando se produzca la eyaculación, el líquido del semen pueda salir fácilmente. En la uretra también, estas glándulas uretrales de las que hablábamos hace un momento, faciliten la salida del semen. Y, finalmente, está la emisión y la eyaculación. Esta es, justo con la erección, otra función clave del acto sexual. La erección o la eyaculación. Es la culminación, prácticamente, del acto sexual. Aquí, va a intervenir el simpático. Los nervios, los nervios se activen. Dos son los que van a proveer estas actividades motores. Esta ya es una actividad 100% motora también. Vean, estos nervios simpáticos, psicoblásticos, simpérdicos, van a enviar señales que estimulan la contracción de los músculos isquio-cavernosos y vulvo-cavernosos. Pero también van a estimular la contracción de la propia uretra. Esas son acciones motoras, ¿no? No sé cómo, en el acto sexual, también, hay un estímulo sensitivo. Por tanto, los estímulos sensitivos, los receptores sensitivos que están en el clave, y en otras zonas también del cuerpo, estímulos visuales, olfativos, práctiles, etc., que van a ser, ese es el estímulo sensitivo. Van a llegar al sistema nervioso central y va a haber una respuesta motora. La primera, una respuesta motora, vaso y marcador, para simpática, para llenar los cuerpos cavernosos y producir la erección y la comunicación también de la uretra y de la próstata. Y finalmente, está la respuesta motora también, hacia los músculos isquio-cavernosos, vulvo-cavernosos y hacia la uretra, para que esto se contraiga. Y al contraerse con fuerza, ¿verdad? Se produce esta institución del ser, es decir, la eyaculación. La eyaculación, pues es el momento culminante del acto sexual, es el momento del orgasmo masculino, ¿verdad? Bien, ¿qué hormonas entonces van a intervenir? La testosterona y otras hormonas como andrógenos, pero en especial la testosterona. Los testículos, ¿verdad? Los testículos son los que se entregan de secretar la testosterona. También hay dos estructuras de la propia glándula suprarenal que produce aniógenos, ¿no? la testosterona? Donde se secreta la testosterona en las células intersticiales de Ley. No es que deprim endojeode La testosterona del balón empieza a producir recientemente la pluralidad, a partir de los 12-13 años. Antes no hay reducción de testosterona. De hecho, toda la testosterona, la testosterona, está en activa. ¿Por qué? Porque no hay testosterona. Ya los testículos empiezan a secretar a partir de los 12 años y van a contribuir a la función sensual. Ah, la testosterona, igual que la de los andrógenos, también se produce a partir del colesterol. También entonces son esteroides, por eso los llamamos hormonas sexuales esteroideas. ¿Por qué? Porque se producen a partir del colesterol. Luego se transportan a través de proteínas plasmáticas, albuminas, globulinas, circulan en la sangre, con periodos de entre 30 minutos a horas, pasan los tejidos y ahí se van a convertir en microtestosterona. Y en los tejidos van a actuar, en el balón en especial, dándonos las características masculinas. Y en mucha importancia, la testosterona para proveer la característica masculina en los tejidos. Lo que son, se utiliza, se convierte en la testosterona y en el hidrógeno y en la testosterona, y luego se convierte en una glucosa con ácido glucorónico, se glucoroniliza y se eliminan por lo abinix y lo abinix. ¿Qué son las funciones de la testosterona, entonces? Las características distintivas del cuerpo masculino, ¿no? De los órganos sexuales, de la función sexual y también todas las características del hombro. Dicen que esta hormona se produce durante la vida fetal y hasta inmediatamente después del parque, unos meses después, deja de producirse y durante toda la niñez no se produce nada de testosterona. Y luego, ya, a partir de los 12 años, 13 años, se produce hasta la muerte del varón, ¿no? Eso sí, va disminuyendo a partir de los 50 años. ¿Dónde actúa? En el desarrollo fetal, el descenso de los testículos, desarrollo de las características sexuales, primarias y secundarias, distribución del medio corporal, la calvicie, efectos sobre la voz, aumenta el grosor de la piel, efectos sobre la formación de proteínas, el desarrollo muscular, aumenta la matriz ósea, incrementa el metabolismo, efectos sobre la glucocitosis y sobre el equilibrio electrónico e híbrido. Todas las características masculinas, ¿no? ¿Qué hora es? Bueno, aquí terminamos, mañana continuamos. Bien, lo único que voy a desesperar es entonces, viernes, 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 catorce de uno, nueve, quince de dos, viernes, dieciséis, seis de tres, quizás sin práctica. Ja. Para el tercer parcial, diépetas 23, ¿no? Sí. Feliz. Sí. 6 9 10 11 12 13 14 15 15 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20